Hoy en CineEgital.tv platicaremos acerca de memorias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sánchez de CineEgital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de un tema a lo mejor no tan atractivo como cuando hablamos de cámaras nuevas, etc. Sin embargo, este tema es vital independientemente del tipo de cámara que utilices, del tipo de trabajo que realices y tiene que ver con las memorias. Hay muchísima confusión con relación a qué tipo de tarjeta de memoria es el que debo de comprar, cuál es la que me conviene, qué me sirve, qué no me sirve, etc. Y es lo que vamos a intentar descifrar el día de hoy. En específico sobre las tarjetas SD, que son las tarjetas más comunes. Las SD son las que utilizan muchísimas cámaras de Canon, muchísimas de Panasonic, la Pocket Cinema Camera, muchas de las cámaras de Sony, la FC5, Z150, X70, X90, NX80, en fin, muchísimas cámaras utilizan tarjetas SD. Entonces, vamos a empezar platicando acerca de los primeros puntos. Lo primero tiene que ver con la calidad de la tarjeta. Y ahí viene la parte de las marcas. Hay muchísimas marcas de tarjetas de memoria en el mercado. Sin embargo, la mayoría de estas marcas no muy populares y no muy conocidas, no son confiables. A nuestro cliente no le importa nuestra cámara, no le importa nuestra tarjeta. Lo que le importa es que el proyecto que grabamos esté bien y por lo mismo no podemos arriesgar en cuanto a las tarjetas de memoria que usamos. Tenemos que buscar tarjetas de buena marca en las que podemos confiar. ¿Qué marcas podemos confiar? Por lo menos desde nuestra perspectiva, ya en todos estos años que llevamos trabajando, solamente hay tres marcas. Lexar, SanDisk y Sony. Hay muchísimas marcas más en el mercado que nos han provocado dolores de cabeza. Kingston, Adata, Delkin Devices, en fin. No, evítenlas. ¿Por qué? Porque si de repente nosotros terminamos de grabar nuestro proyecto, llegamos con nuestra tarjeta, la metemos a nuestra computadora y la media no está, nos metemos en problemas y en problemas severos porque podemos correr el riesgo de que la media ni siquiera sea rescatable. Entonces, no se arriesguen. La diferencia de precio entre una de buena marca y una de marca no tan buena no es tanta. Sin embargo, nuestro trabajo depende de eso. Entonces, punto número uno, la marca de las tarjetas. Punto número dos, la interfase de la tarjeta. ¿A qué me refiero con interfaces? Todas son tarjetas SD, todas tienen exactamente el mismo formato, sin embargo, son diferentes entre sí. Las tarjetas tienen dos tipos de interfase, UHS-1 y UHS-2. UHS-1 es esta que tenemos aquí, que están viendo. Es esta tarjeta que tiene solamente una hilera de pines. Esto es UHS-1, una hilera de pines. UHS-2 es esta que tenemos aquí, que tiene dos hileras de pines. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? UHS-2 transmite la información muchísimo más rápido, porque tiene el doble de pines de salida que UHS-1. UHS-2 es compatible con UHS-1, es decir, un equipo que solamente tenga una entrada para UHS-1, lee sin ningún problema el UHS-2. Entonces, estas tarjetas UHS-2 son compatibles con UHS-1. Entonces, ese es uno de los primeros puntos, el tipo de interfase, UHS-1, UHS-2. El segundo punto tiene que ver con la clase de velocidad, o speed class. Este normalmente, cuando empezaron el tema de las cámaras, DSLR y todo esto, se hablaba de que tenemos que utilizar tarjetas clase U3, o clase U4, o clase U10 o superior. ¿Qué es esto? Clase 4 son 4 megas por segundo, clase 6 serán 6 megas por segundo, clase 10 son 10 megas por segundo de transferencia. Obviamente, hoy, el estándar, pues ya, 10 megas por segundo prácticamente no sirve para ninguna cámara. Necesitamos tarjetas mucho más rápidas, pero, sin embargo, este estándar de clase 10 se volvió ya como algo genérico. Entonces, para video necesitamos tarjetas siempre clase 10. Esto es como por default. El siguiente punto tiene que ver con la clase de velocidad UHS. Entonces, ¿qué es esto de clase de velocidad UHS? Hay U1 y U3. U1 son 10 megas por segundo, U3 son 30 megas por segundo. Entonces, ¿es clase 10 U1 o clase 10 U3? Por lo general, tenemos que buscar clase 10 U3. ¿Por qué? Porque son las que tienen la velocidad en transferencia por segundo. Y hay un nuevo estándar, que además de ser clase 10 U3, tiene un rating en B y dice B30, B60, B90. ¿Qué significa esto de B? Es un estándar para video, que la tarjeta sirve para grabar video. En el caso de B30 puede grabar video a 30 megas por segundo, B60 60 megas por segundo y B90 90 megas por segundo. Entonces, tiene que ser la tarjeta clase 10 U3 B90, por ejemplo. Si nosotros trabajamos en 1080, obviamente los requerimientos en cuanto a velocidad son inferiores. Si trabajamos en 4K, los requerimientos son mayores. Entonces, es importante que consideremos estos factores. Clase, que sea clase 10 U3 y B90 de preferencia. Pero no nada más eso, sino también la velocidad de lectura y escritura de la tarjeta de memoria. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de cámara que estamos utilizando, podemos o no utilizar una o más funciones de la cámara, dependiendo de la velocidad de lectura y escritura de nuestras tarjetas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una tarjeta. Esta es una tarjeta ya viejita. Es una tarjeta Sony de 32 GB. Esta tarjeta más o menos da una velocidad de 20, 30 megas por segundo. Esta tarjeta, si nosotros la metemos en una cámara como la X70, nos va a marcar error. Nos va a decir que no puede grabar. ¿Por qué? Porque no puede leer y escribir a la velocidad que la cámara necesita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar tarjetas que sean más rápidas. Esta es una tarjeta de otra serie de Sony. Es una tarjeta que tiene una velocidad de transferencia de 94 megas por segundo. Entonces, con esta, aunque es SD-HC1, una sola hilera de pines, nos funciona bien para grabar 4K en una cámara como la X70. Sin embargo, si esta la metemos en una cámara como la A7 III, nos marca error y nos dice que no es compatible. ¿Por qué? Porque la velocidad no es suficiente como para poder recibir la velocidad de lectura y de escritura que requiere esa tarjeta. Entonces, de ahí vienen una serie de tarjetas adicionales o tarjetas nuevas. La primera de ellas es la serie M. En el caso de estas son puras tarjetas de Sony, que son las que tenemos ahora. Y la serie M tiene una velocidad de lectura de 260 megas por segundo y de escritura de 100 megas por segundo. Entonces, una tarjeta como esta nos funciona sin problema, por ejemplo, para grabar 4K en una A7 III, en una A7R III, etc. Sin embargo, esta tarjeta, por ejemplo, no nos sirve para grabar en la Pocket Cinema Camera 4K. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente rápida. Entonces, si queremos grabar en la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, necesitamos, de acuerdo a los estándares que marca Blackmagic, necesitamos una tarjeta como esta de la serie G. Esta tarjeta de la serie G es una tarjeta que tiene una velocidad de lectura de 300 megas por segundo y de escritura de 299 megas por segundo. Entonces, si estamos trabajando en DCI, 4K, en B-RAW, etc., esta tarjeta es la tarjeta que necesitamos. Esta tarjeta es la que nos da la velocidad de lectura y escritura que requerimos para poder trabajar. Ahora, adicional a este tipo de tarjetas de la serie G están estas que son de la serie G-TOF. ¿Qué significa G-TOF? Estas tarjetas son muchísimo más robustas que estas. ¿Qué significa? La tarjeta está sellada, no tiene, por ejemplo, el candadito este que muchas tarjetas se detienen, esta no lo tiene. Esta tarjeta resiste la flexión muchísimo más que esta. Esta la podemos sumergir en agua y no le pasa nada. Resiste polvo, resiste agua, estar sumergida en agua durante un rato. Y aún así, tiene las mismas características en términos de velocidad y tiene una velocidad de lectura de 300 megas por segundo y de escritura de 299. Entonces, para la Blackmagic Pocket Cinema Camera, ¿qué necesitamos? Necesitamos o serie G o TOF de estas de Sony, que son las que nos dan la velocidad como para poder grabar. Obviamente hay muchísimos tamaños. Aquí mostramos tarjetas de 32, de 64 y de 128 GB. Las hay hasta de 256, dependiendo del tipo de trabajo que hagan, el tamaño de la tarjeta recomendable. Algo que nosotros recomendamos siempre es no tener una tarjeta enorme y solamente grabar todo en una sola tarjeta. ¿Por qué? Porque si esa tarjeta se nos daña por cualquier situación, perdemos absolutamente todo. Entonces, es mejor tener varias tarjetas, por ejemplo, en el caso de la Pocket, si vamos a grabar en tarjetas SD, tener a lo mejor varias tarjetas de 128 GB y entonces se llena, sacamos la tarjeta, metemos otra. Y si algo llegara a pasar, bueno, a lo mejor pasa con una tarjeta, pero no pasa con todas. Entonces, tener cuidado con eso. Ahora, con relación a las tarjetas SDXC, hay otro punto que tiene que ver con el lector. Por favor, si nuestra tarjeta le escribe a 300 MB por segundo, como la TOF o como la serie G, ¿qué hacemos con los lectores de nuestra computadora? Normalmente, la mayoría de las computadoras no traen un lector SDHC2. Entonces, aunque la tarjeta trabaje a 300 MB por segundo, no va a bajar la velocidad a 300 MB por segundo. Por lo que necesitamos un lector que nos permita trabajar con esa velocidad. Entonces, necesitamos un lector SDHC2 para poder bajar y escribir a la velocidad que una tarjeta de estas nos da. Aquí tenemos uno de Sony. Normalmente, estos se conectan al puerto USB 3.1. Recordemos que hay USB 3 y 3.1. 3.1 es el más rápido. Entonces, si nosotros conectamos al USB 3.1 y colocamos nuestra tarjeta SDHC2, vamos a tener la velocidad completa de bajada y vamos a estar bajando la información a los 300 MB por segundo que nos da esta tarjeta. Entonces, cuando ustedes seleccionen y elijan el tipo de tarjetas que van a comprar, verifiquen. Uno, ¿cuáles son los requerimientos de su cámara? Y dos, que la tarjeta efectivamente pueda soportar los requerimientos de la cámara. En el caso de foto, por ejemplo, a lo mejor no vamos a grabar en 4K en un bitrate super alto, pero en un A9 de Sony o en un A7R III que tienen ráfagas altas, necesitamos una tarjeta que sea igualmente rápida en lectura y en escritura para que la ráfaga que nos da pueda escribir y soltar la ráfaga y que esté escribiendo de forma continua la tarjeta sin hacer buffer. Entonces, por ejemplo, esa es otra de las cosas para quien hace foto además de video. Entonces, hay que tener cuidado al elegir las tarjetas. Elijan bien, busquen una marca confiable y que la tarjeta cubra con las características del equipo que están utilizando para no tener sorpresas. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinedigital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinedigital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.